¿Mi corazón? ¿Quién es mi corazón? ¿Quién despertó a la mami? ¿Quién despertó a la mami? ¿Quién le pitó a la mami? Me voy a comer hecha pechuga. Me voy a comer hecha pechuga. Te voy a peinar, hijito. Te voy a peinar, papacito. Arriba. Arriba. Ay, qué guapo, niño. ¿Por qué eres tan guapo, hijo? ¿Por qué eres tan bonito?